Ciudadanía de Villanueva preocupada ante la presunta tala de árboles en este municipio para adelantar una obra de embellecimiento en la avenida principal. Autoridades de Villanueva se refieren al caso y exponen sus razones para adelantar la poda y tala de algunos árboles. Desde el Consejo Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres hay orientaciones para evitar accidentes en la temporada invernal. Autoridades de San Gil y del Departamento acudieron a la vereda Guarigualto para constatar la obra que se adelanta en un camino real. Cursos para oficiales del Ejército Nacional, promoción a la Escuela Militar José María Córdoba. Abril es el mes de la infancia, hoy inició la programación con visitas a la Alcaldía para entender su funcionamiento. La gestora social del municipio dijo que este tipo de arreglos son orientados por la Corporación Juego y Niñez. Techo de una vivienda en el sector El Huasca colapsó debido a las fuertes lluvias y el debilitamiento del terreno. El jueves 5 de abril se realizará la Asamblea General de Fenalco, sur de Santander. Un accidente de tránsito ocurrió este miércoles en la vía San Gil Socorro, dejando como saldo dos personas lesionadas. Incendio en una vivienda de Oiva se había presentado por cortocircuito. Policía realizó registro a celdas en la cárcel Modelo. En la información deportiva, el próximo domingo de abril será el debut del Club Las Palmas en el Torneo Nacional Sub-17 de Fútbol. El equipo dirigido por Albeiro García y Eduard Jiménez representará a San Gil y la región Guarantina. Y en Cultura y Entretenimiento, Radio TV tiene un nuevo presentador. Ya les contamos de quién se trata. ¡Gracias!